Bien, volvemos de la pausa y no podemos dejar de pasar la excelente experiencia de Gregorio Fernández el jugador de Paligüe que jugó en gran nivel logrando el 40, el puesto 40 en un total de no menos de 130 jugadores en los Estados Unidos invitado como todos los chicos que participaron casi de todo el mundo así que le queremos dar la felicitación a Gregorio por haber representado a Paligüe en la Argentina y tener un buen resultado y ya jugando en los Estados Unidos Bien, vamos a lo dicho, se jugó una nueva fecha del circuito anual de Paligüe primer compilado de lo que pasaba con casi primavera se jugó con 18 grados el sábado y con casi 19 grados el domingo las imágenes de lo que pasaba en Paligüe este último fin de semana Bien, nos metemos de lleno en la actividad de Paligüe este fin de semana este es el primer compilado de los 36 hoyos Medal Play que se jugaron para lo que es el circuito anual, fecha tercera ya no hay mundial, no hay más nada, volvió el golf ahora los futboleros van a tener que esperar que empiecen los torneos de AFA pero no se van a chocar a una de la tarde volvió el golf a pleno, lo vemos a Sergio Torranova estas son imágenes del último sábado, día primaveral para jugar golf vemos a Pablo Morín mirando la caída en el hoyo 2 de la Este que es el 3, como habíamos dicho durante el desarrollo del torneo de damas la inundación que tuvo la cancha con el desborde del arroyo allá por el jueves motivó para no errarle sábado y domingo torneo en cancha del norpatagónico como si a la gente no le gustara esto, no le haces un favor la gente de Paligüe, todos, yo, todos los que jugamos de alguna manera amamos la cancha del norpatagónico porque es la más bonita para jugar se juega exclusivamente en el recorrido totalmente viejo que tiene la cancha había agua por todos lados en la cancha nueva por lo tanto se quedaron sin lugar el fin de semana las peñas y sin lugar los que no juegan torneo pero se dio prioridad este torneo y vamos a estar viendo las imágenes cuando el que termina es Gustavo Capovila, imágenes del sábado, lo que pasaba el sábado de los primeros 18 hoyos medal play que se llevaron en las principales categorías a Esteban Pla, ganando su categoría menor y a Mariela Magnani cuando terminaba Sergio Toranova no hubo cambios, el domingo finalmente ambos mantuvieron sus lugares y fueron los respectivos campeones de sus propias categorías Viviana Maciá en el corazón del Ferbo y del 3, el segundo de la Este pesado tiro lamentablemente no pudo ganar Green allí se le escapa una buena oportunidad y allí está justamente la campeona Mariela Magnani junto a Viviana Maciá que va a mirar Mariela que quedó punteando el sábado y que mantuvo la primera posición en la categoría menor el domingo fíjense todo el esplendor de este hoyo verde que se ha recuperado con el calor y el agua qué bien que le viene a la cancha este agua a los jugadores les mortifica porque tienen que cambiar pero a los verdaderos que quieren la cancha miren que pasto tiene paligüe en pleno julio también es cierto también es cierto alguien en paligüe debe estar rezando bien porque también es cierto que no cae una helada dos o tres heladas en un invierno muy tranqui si bien se calcula que esta semana va a volver el frío pero me gustaría saber cuándo paligüe ha tenido en el 2 de la Este en uno de los lugares más altos de la cancha un Ferbo como el que vimos recién y en julio lo más común es ver cómo se ve allá abajo los árboles amarillos pero donde ha dado el sol y el agua cuando veamos ahora sí el approach de Viviana Maciá hay verde total bueno volvemos a la cancha Mariela Magnani después de un buen approach ahí está la campeona que de a poquito no tengo la estadística por lo tanto no quiero meter la pata pero me parece que está volviendo a tener algunos resultados que tuvo en el 2012 no así el 2013 hubo un año que tuvo una lesión cervical Mariela que yo olvidé cuando fue que es como que desapareció no solamente de los primeros lugares sino de la cancha pero ahora Mariela ha vuelto en este 2014 a cosechar muy buenos triunfos no solamente en la actividad de damas de los miércoles sino en los torneos largos de 36 hoyos Viviana Maciá en línea de bandera un approach luego de un error ahora lo arregla muy bien con un solo pater bien por Viviana y la que tiene un pater complicado es Mariela Magnani que se había pasado el de ayer ahora vamos a ver como mueve muy bien final para ella la campeona en la categoría menor primer compilado de lo que pasaba en Paligüe el sábado y el domingo bien enseguida vamos a volver con los otros compilados de lo que pasaba en Paligüe en este circuito anual que se jugó el último fin de semana entregamos un nuevo Time Force la extinción de Ties es el mejor pater el bimestre pasado correspondió a Alejandro Romero estuvimos en Tiers con Sebastián Spinelli y esta es la entrega del Time Force bueno se va un nuevo Time Force que se va a otro bimestre vos se va a la cuenta cuánto llevamos no la verdad que no dos años completos me parece que más no saqué la cuenta no sé cuánto pensé que me decías cuántos habíamos entregado sí, sí a eso pero sí, sí dos años dos años seguro seguro vos ganaste alguno Alejandro este es el primero no lo llevaste todavía no lo llevé todavía no te acubres no lo llevaste todavía hiciste la parte más difícil metiste el pater ahora hay que ver cómo te queda la mano y todo la parte difícil me toca a mí esa es la parte más difícil ¿qué se va a llevar Alejandro? bueno lo estamos viendo una línea de cronógrafo malla de caucho una línea rectangular que está muy buena se está usando mucho ahora con ese toque deportivo que tiene Time Force en acero toda la caja muy bueno ¿te acordás el pater que metiste Alejandro para llevarte esta belleza? sí, la verdad que fue un pater largo tuve la no vale decir de casualidad no digas perdés el reloj no fue de casualidad fue buscado fue buscado pero tuve la ayuda que en ese momento mi suegro estaba unos 30 centímetros detrás mío en la línea ¿vos jugás con tu suegro? siempre no podés llevar un Time Force doble premio ¿vos jugás con tu suegro y for ball? y for ball ¿y quién marca los suegros? ¿tus suegros o vos? mi suegro mi suegro sí, es complicado jugar con él está domado está domado y bueno realmente él me mostró la línea porque estaba justo en la misma línea y bueno aproveché eso y traté de pasarme y bueno fue adentro ¿y el reloj es para vos o para tu suegro? el reloj es para mí el mérito es mío hace poco estás jugando ¿no es cierto? nosotros te vemos habitualmente con el programa pero no sos de jugador de más de uno dos, tres ¿cuántos hay que jugar? llevo más de tres años que comencé con esto y realmente bueno muy apasionante drogado por el gol ¿no? totalmente y bastantes problemas en casa ¡eh Blanco! eso pasa eso pasa bueno pero ahora llevas un reloj interesante en precio y en calidad sí, sí la verdad que muy contento y bueno y aprovecharlo y disfrutarlo y gracias a la gente de Tears ¿no? bueno se lo vamos a poner como no a ver es distinto de los que yo he visto mirá que yo he visto también force hemos entregado un montonazo pero bueno es distinto este este llegó así una línea una línea rectangular que te digo gusta muchísimo bueno Spinelli sabe mucho de relojería y dice que ¿vos tenés un swing muy violento? swing de driver no, no, no de pattern no ¿lo estás pegando muy fuerte? no, tan fuerte no porque él que sabe mucho de relojes dice que el sacudón le hace mal es así ¿no? sí, sí preferentemente jugar sin reloj eso sería el ideal hay algunos no tenés un swing violento o sea vos pegás fuerte sí nunca usé reloj con el con el ¿has roto reloj que vos en tu swing? no, no no porque no los uso no los uso pero sí se recomienda montonazo gente juega con con el reloj sí, sí me va a ser la broma no, en serio mucha gente el recomendable es que todo un llegado lo ponés en la bolsa cuando terminás jugar pero bueno hay gente que le gusta y bueno para mí es incómodo sí, para mí también a mí no se te marca todo para colmo yo lo uso en la mano del guante entonces es más incómodo peor todavía claro sí, sí, sí así que si podés bueno Ale gracias por el pattern está bonito ¿te gusta? muy contento la gente de Tierra está muy contenta ¿podés ganar otro? muy bien generalmente no los damos pero la segunda nos van a matar el segundo tiene que entrar salir y volver a entrar es una caramola algo muy raro de 30 metros fuera de este bueno Ale gracias por participar bueno muchas gracias a la gente de Tierra y a Todo Golf el bimestre que viene estaremos con alguna novedad estaremos con una novedad o sea y me debés una noticia que no me querés dar bueno la poco sí la poco la vamos armando pero sí ya el bimestre que viene novedades y dentro de eso cuando empieza ahí capaz que te saco algo hacemos algo de lo que se viene más adelante gracias gracias a la gente de Time For que nos acompañó durante los años por supuesto ahí me llamaron de Time For sí sí le gustó mucho le gustó mucho sí la gente de Time For gracias a vos pausa comercial y enseguida volvemos estamos instalados aquí en el club de golf paligüe esperando lo que va a ser la gran fecha Todo Golf encierra la ventana el próximo sábado ya volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!